Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Ubuntu y el mensaje de la Bellar Azul, parte 1, temporada 3, episodio 3, transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra, del inglés al castellano, llega IMGV entre David Wilcock y Corey Goode. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock Hola, bienvenidos a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y tenemos un invitado especial para este episodio. Nada menos que Michael Tallenga. Aún no sabe esto. Él es bien conocido, por si usted no lo conoce. Es de Sudáfrica, donde hace un poco de investigación muy interesante sobre las antiguas ruinas, que son bastante extensas y muy únicas en la zona del sur de África. Hay algunas cosas realmente interesantes en Zimbabue y en otros lugares. Y todo está entretejido en su investigación, que ahora lo ha llevado a un punto de vista muy particular acerca de la economía. Y si usted también es habitual en el programa, conoce a Corey Goode, que viene del programa Espacial Secreto, quien ha estado en contacto con una alianza que es parte de esta civilización disidente en el espacio. La alianza está diciendo que lo que quieren es dar a conocer la tecnología que transformará por completo la vida en la Tierra, tal y como la conocemos. Y nos lleve directamente a una edad de oro tipo Star Trek, que fue predicha en 35 diferentes culturas antiguas de todo el mundo. Así como lo reveló Giorgio de Santillana y Herz von Dichen en su épica clásica El Molino de Hamlet, que luego fue parafraseado y renovado por Graham Hancock, quien es una de las inspiraciones reales para todo nuestro trabajo. Así que yo quise traer al programa a Michael Challenger, con el fin de ayudar a explicar este sistema económico que ha ideado. Que la alianza en el programa espacial ha tenido un gran interés en comprar. Así que, primero lo que vamos a hacer es hablar con Corey sobre la alianza, lo que es la alianza, definir la alianza, y como este hilo que Michael Challenger ha traído a la escena, teje el gran tapiz de la divulgación que estamos revelando. Así que Michael, gracias por estar aquí. Michael Challenger Gracias David Es bueno estar aquí David Wilcock De acuerdo Y también gracias por estar aquí Corey Wood Gracias David Wilcock Entonces Corey, comencemos brevemente por si alguien está viendo este episodio por primera vez Y están viendo lo que ellos podrían llamar los Illuminati O el nuevo orden mundial Y están diciendo que esto es algo bastante imposible Que nadie va a ser capaz nunca de hacer frente a estos chicos ¿Qué es la alianza exactamente? Y ¿Tendrán ellos la oportunidad de derrocar a la cabala? ¿O es solo una búsqueda pírica que nunca va a tener éxito? Corey Wood Definitivamente tienen más que una oportunidad justa La alianza está formada por dos facciones principales Está la alianza de la tierra Que se compone de diferentes sociedades Sociedades del tipo secretas Y grupos que trabajan juntos flexiblemente Y están trabajando para derrocar al actual sistema financiero Y por el sistema que se ejecuta Por lo que he descrito como El gobierno secreto de la tierra y sus sindicatos Y muchos de estos sindicatos están mucho en lo oculto Y son los grupos que la gente llama los Illuminati Nosotros los llamamos lo que son Sindicatos Le sacamos la mística y el misterio David Wilcock ¿Sindicato como la mafia? ¿Como el crimen organizado? Corey Wood Nosotros los llamamos como lo que son Michael Chalanga Exactamente Corey Wood Y hay diferentes agendas para la alianza de la tierra Y la alianza del programa espacial secreto La alianza del programa espacial secreto Se fue creando poco a poco Comenzó con algunos miembros de los diferentes grupos Del programa espacial secreto Se separaron del liderazgo Y formaron una especie de alianza flexible Donde formaron lo que llaman El consejo de la alianza del programa espacial secreto David Wilcock En caso de que alguien no sepa Lo que es el programa espacial secreto ¿De qué tipo de tecnología estamos hablando? ¿Qué tienen estas personas? Corey Wood Bueno, hay diferentes programas espaciales secretos Donde tienen una amplia variedad de tecnologías Y hay algunas que tienen así como De 20 a 50 años de adelanto tecnológico Con respecto De las que vemos Que la fuerza aérea y la NASA Están utilizando para volar Y luego hay aspectos Como el conglomerado corporativo interplanetario Que son básicamente Todas las corporaciones Que se han unido y mancomunado sus recursos Han creado una vasta infraestructura En nuestro sistema solar David Wilcock Y estas corporaciones son principalmente Los contratistas de la defensa militar Corey Wood Principalmente Pero se ramifica en muchas otras David Wilcock Así que... Tipos de cosas como viajar más rápido que la luz Tecnologías tipo portal Haz de partículas Armas de pulso láser Corey Wood Se han movido incluso más allá de eso Pero sí David Wilcock Entonces Esta es una tecnología muy avanzada Todo ha sido desarrollado Bajo el paraguas de la clasificación De seguridad Extremadamente alta Corey Wood Sí Y la alianza del programa espacial secreto Su objetivo principal Es entregar lo que ellos llaman La divulgación completa A la población de la Tierra Y la divulgación completa No es sólo De que hay extraterrestres Les hemos estado mintiendo Durante los últimos 80 90 años Bien Sigan adelante con sus vidas El evento de la divulgación completa Será un volcado de datos A partir de la información De David Wilcock Edward Snowen Un poco de algunos De estos otros hackers importantes Sobre los que hemos escuchado Un poco Toda esta información Ha sido descifrada Y estudiada Entregada A la alianza de la Tierra Y a la alianza Del programa espacial secreto Lista para una descarga Masiva de datos En un momento determinado Y lo que ellos quieren hacer Es revelar Todos los crímenes Contra la humanidad Que estos sindicatos Han hecho Con el fin De prevenir No sólo el hecho De que haya extraterrestres No terrestres Por ahí Pero Para encubrir Las tecnologías Que hubieran cambiado Nuestras vidas En una forma dramática Y se habrían derrumbado Sus regímenes corporativos Y su mágico Sistema monetario Babilónico De esclavitud Sobre la Tierra Que utilizan Para controlar A todo el mundo En la superficie David Wilcox Bien Seamos realistas Por un segundo ¿Qué diablos Están pensando Estas personas? ¿Por qué quieren Matar a la gente? ¿Por qué quieren Despoblar el planeta En miles de millones? Esto es lo que hace Que la gente No pueda ver Realmente Que esto es real Ellos simplemente No pueden envolver Su cabeza ¿Qué demonios Están haciendo Estas personas? Corigut No todos estos sindicatos Tienen esta misma agenda He descrito Que existe Una superfederación De los no terrestres Que han estado aquí Durante millones de años Que han participado En 22 Diferentes programas Paralelos Pero en competencia Que han estado Manipulando A la humanidad De la Tierra Ya ha sido A nivel Genético Social Y espiritual Y ellos mismos Son parte De este gran experimento Como lo llaman Ahora bien Hay algunos grupos No terrestres Más benévolos Que tienen Supongo Una agenda Que consideraríamos Positiva David Wilcock Claro Corigut Y hay algunos Que tienen un tipo De agenda genética Muy purista Que la gente cae Fuera de un cierto Pequeño reino Quieren limpiarse Fuera de la Tierra Y comenzar de nuevo Con un pequeño grupo Pero no todo Tiene que ver Con estos sindicatos Que están empujando Para esta despoblación Simplemente Sucede que Algunos de los que Son los más poderosos Y otros que son Al igual que El comité De los 200 Sobre el que he hablado Tienen mucho poder Y ejecutan Este sistema financiero David Wilcock Usted tiene una ventaja Que Michael y yo No tenemos Es que te has encontrado Con un número De estas personas Que los has mirado A los ojos Y has oído Sus argumentos Sobre por qué creen Que miles de millones De personas Deben ser asesinadas Las personas Las personas que creen En eso ¿Cómo iban a creer eso? ¿Cuál es su agenda? ¿Por qué quieren Que tantas personas mueran? Corigut No es muy diferente A la ideología Tipo nazi Tantos grupos Diferentes De estos grupos No terrestres Tienen un tipo De ideología Purista genética O De una parte Genética De su experimento Es por esto Que Muchos de ellos Se remontan A miles de años No querían Matrimonios Intertribales O mezcla de tribus Tendrían una tribu Si se encontraran Con otra tribu Acabarían Con toda la línea De sangre De la otra tribu Esto es algo Que viene De muy atrás Estos Son los programas Que compiten Entre sí Y en tiempos Más recientes Se han unido Y encontrado Una manera De trabajar Uno Al lado del otro Un poco mejor Pero son Los grupos Del sindicato Los grupos Ocultistas Del sindicato Aquí en el planeta Que son seres Humanos Que sienten Que provienen De un linaje Que es No terrestre Y que todos Somos de una línea De sangre Inútil Y contaminada Que debemos Ser eliminados David Wilcock Así que cuando Se utilizan términos Como comedores Inútiles Y borregos Se sienten Que podían Controlar El planeta Mejor De que Si hubiera Menos gente Aquí ¿Es esto Parte de eso? Corey Wood Parte de eso Sí Y pusieron Un montón De lugares Comunes Que pondrían A la tierra En más equilibrio Con la naturaleza David Wilcock ¿Los seres humanos Son malos Para el medio ambiente? Corey Wood Correcto Cuando ellos Saben muy bien Que tenemos Las tecnologías Que si el programa Espacial secreto Quisiera traer Aquí abajo Tecnologías Como Replicadores Que alimentarían A la gente Energía libre Tecnologías De sanación Que trabajan Fuera de la luz Y de la frecuencia De sonido Un montón De tecnologías Diferentes Que mejorarían La vida De las personas Y las ayudarían A vivir En equilibrio Con el planeta Y esto Podría ser Traído Aquí abajo E inmediatamente Implantado A toda la humanidad Y ellos No quieren traerla A los estadounidenses Ni a los británicos Y luego permitir Que llegue A los otros Miembros del planeta Quieren llevarlo A todos En el planeta A todos Al mismo tiempo David Wilcock De acuerdo Comencemos A combinar Por qué en esta conversación Tenemos aquí a Michael Y yo voy a hacerle Una pregunta Y quiero Que me conteste Y luego vamos a abrir Algunas de las cosas Más controvertidas Que usted y yo Hemos hablado En el programa Es la idea De que en realidad No necesitamos Un sistema financiero Una vez Que este tipo De tecnologías Salgan A menudo Deja caer el término Que la alianza En el programa espacial Utiliza como El mágico sistema Monetario babilónico ¿Qué hay de malo Con el dinero? ¿Cómo es el sistema financiero? Una herramienta Para el control Por parte de estos sindicatos Del gobierno secreto De la tierra Que ha estado describiendo ¿Cómo utilizan el dinero En contra de nosotros? Corigut Cuando usted tiene dinero Usted tiene deuda Cuando usted tiene deudas Usted tiene la servidumbre Y la esclavitud Hay personas Que son los que les dan Los préstamos de dinero A los sin recursos Y los sin recursos Son los que terminan Llevando toda la carga Y esa Es la forma En que ha sido configurada Para funcionar Desde el primer momento Y hemos estado Altamente programados Durante muchos miles de años Para creer Que usted Tiene que tener Este papel doblado En el bolsillo La gente La gente Me ha oído hablar Y se asusta Usted quiere quitarnos el dinero Usted quiere pasar A una sociedad Sin dinero En efectivo Esto es una locura ¿Qué vamos a hacer Sin dinero? ¿Cómo se puede tener Una sociedad Sin dinero? David Wilcock ¿Pero cómo va a hacer eso? Corigut No pueden comprenderlo Están Altamente Programados No pueden comprenderlo David Wilcock ¿Pero cómo saber Que lo que está diciendo No es comunismo? ¿No va a haber Un grupo de oligarcas Que absorban Toda la riqueza Y luego todo el mundo Tiene la misma paga? ¿Y por lo tanto Nadie tiene ningún incentivo Para hacer algo? Corigut Oh Usted está utilizando La palabra pago Eso Denotaría Que no hay dinero involucrado Cuando todo el mundo Tiene lo que necesita Quiero decir Que si usted realmente Quiere tener dinero U oro Los replicadores Tienen esa capacidad Usted podría sintetizar Un poco de oro O sintetizar Un antiguo billete De 100 dólares Del siglo XX Y llevarlo en su bolsillo Si eso Le hace sentir más seguro Pero no lo va a necesitar Porque todo Se va a basar En las habilidades Del trueque Las personas Que compartirán Sus conocimientos Y habilidades Con los demás Como una comunidad Y todo el mundo Va a tener Lo que necesita A través de estas tecnologías No va a tener Que trabajar De 9 de la mañana A 5 de la tarde Para pagar una cuenta De electricidad Teniendo la energía libre Disponible Y gratuita Me refiero A que no van a tener Que comprar provisiones Tendrán la tecnología Del replicador David Wilcock Detente ahí Estas personas En el espacio Estas personas De la alianza Del programa espacial secreto Le mencionaron Antes de que usted Siquiera Supiera el nombre De Michael Challenger Y el contribucionismo De Ubuntu ¿Qué estaban diciendo? ¿Por qué estas personas Que viven en el espacio Que pueden incluso Ni siquiera venir a la Tierra ¿Por qué se preocupan Por este tipo de aquí? ¿Cuál fue el interés Que tenían? ¿Y si tienen Todas estas tecnologías Como lo que dijo? ¿Tenían algo que ver Con eso? Corey Wood Para que quede claro Yo había oído hablar De Michael Challenger Y algunos de sus trabajos En las civilizaciones antiguas Y algunos de los estudios Que él había hecho Y yo había encontrado Muy interesante Mucho de eso No tenía ni idea Del asunto Del movimiento político Que estaba haciendo Hasta que fue mencionado En una situación Donde el teniente Coronel González Estaba allí Y que estaban hablando De Michael Challenger En el Ubuntu ¿Lo dije bien? David Wilcock Así es Bien hecho Corey Wood Gracias Movimiento Y la forma En que dijeron Que esta es la ola Del futuro Y que después de esto Iba a ser Un evento catalizador No iba a ser Un evento De divulgación completa Y después de que El sistema monetario Se haya ido Y el capitalismo Y todos los sismos Se han ido Este va a ser El tipo de sistema En el que vamos a entrar Y utilizar Mientras seamos Una civilización En transición En vías de ser Una civilización Como la del viaje A las estrellas Star Trek Y ya estamos Integrando Y aprendiendo De todas estas Nuevas tecnologías Que existen Y su integración En nuestras vidas Y ellos dijeron Que han estado Siguiendo este movimiento Con gran interés Y yo pensé Que era muy interesante Y yo no sé Lo que el señor Tai Langa Nos tendrá que decir Al respecto David Wilcock Bueno Michael Aquí vamos a Zambullirnos Directo en esto Supongamos por un momento Que el que te está Viendo No te conoce Y no ha visto antes Su trabajo Podría darnos Un breve resumen Del contribucionismo De Ubuntu Y lo que es ¿Cómo influye En nuestras vidas? Michael Teilhanger Gracias David Por supuesto Ya hay un ismo aquí Pero es un ismo Muy diferente A todos los otros ismos Que hemos oído hablar Y es la parte Del Contribucionismo De Ubuntu En primer lugar Ubuntu Es una palabra africana Es una antigua Filosofía De compartir Y cuidar La he tenido Definida Como unidad Dentro de la comunidad Y a menudo La definición Utilizada es Yo soy quien soy Por lo que todos Somos Así que Esta es una Antigua filosofía africana Que es compartida Por todas las antiguas Culturas De todo el mundo Ellos tienen Ellos tienen sus propios Nombres para esto Así como sus propias Expresiones Pero en última instancia Se reduce a la misma Filosofía de unidad En conciencia Y el cuidado De unos A otros Así que El movimiento De Ubuntu Se inició Con el intercambio De conocimientos Como dijo Kore Y la información Sobre los orígenes Del dinero Y como El dinero Se utiliza Para controlar Y esclavizar A la humanidad Entonces Al mismo tiempo Presentar Una solución Para el sistema Porque creo Que los días De miedo Y solo hablar De lo malo Que es Se terminaron Tenemos que empezar A presentar Una solución Así que De eso se trata Realmente Este movimiento Presentar Una solución Que resuene Con los pueblos No solo En sus mentes Sino específicamente En sus corazones Y parece ser Que por alguna razón Me he convertido En el mensajero De esto Este No es mi sistema No es mi mensaje Yo solo soy El mensajero Y es interesante Para mi escuchar Que se está hablando En otras áreas Que no estaba Ni siquiera enterado Porque yo he estado Recibiendo Algunos correos Electrónicos Interesantes De la gente De todo el mundo Citándome cosas Acerca de la profecía Y todo eso Y como Ubuntu Calza en ella Y como el trabajo Que estamos haciendo Calza en ella Y me he tomado Por sorpresa Pero yo realmente No quiero ir Por ese camino Es solo interesante Notar Vamos a continuar Con la tarea En cuestión Hay mucho trabajo Por hacer Y necesitamos Hacerlo Lo que estamos Haciendo Es proporcionar Una solución Alternativa Al sistema Que hemos tenido Durante los últimos 6.000 12.000 años Que no ha funcionado Ha sido un sistema Que fue diseñado Para esclavizarnos Usando lo que Core llama El mágico Sistema Monetario Babilónico El dinero Es una herramienta De esclavitud Eso es todo Lo que se supone Que debe de hacer Y le recuerdo A la gente Todo el tiempo Sobre el hecho De que No se trata Del dinero Es sobre el uso Del dinero Como una herramienta De control Aquellos que controlan El dinero Pueden crear Tanto dinero Como quieran Porque no hay nada Respaldándolo Es solo dinero De la nada Así Se trata De mantener El control Del suministro Del dinero En el planeta Y Así es Como se controla El planeta David Wilcock Incluso En el libro Bíblico Del génesis Se establece Desde el principio Que cuando explica Que el sistema Monetario Es esta fuerza Maligna Michael Challenger Si David Wilcock Si uno lee Con cuidado Está justo ahí Si estuviera aquí Jordan Maxwell Para hablar Con nosotros Una de las cosas Que él dijo Es que Era tan impactante Fue que Estos números Que se ven En la nota De la Reserva Federal Del dólar De Estados Unidos Él los llama Los números De inventario Y dice A cada persona En Estados Unidos Que se le dan Diez números De inventario Diferentes Y usted Trabajó En la Reserva Federal Así que Estoy seguro Que sabe De lo que estoy hablando Y que estos números En el dinero Cada persona Tiene un número Determinado Una cierta cantidad De dinero Emitido Para ellos Supongo Que creo Era de unos 3,4 millones Uno de los números Que escuché Así que Cuando usted ve Cualquier pieza Determinada De dinero Es el alma De alguien El número Corresponde En realidad Al alma De alguien Así que Cuando están robando El dinero Michael Challenger Es increíble David Wilcock Ellos quieren Robar nuestras almas Michael Challenger Sí David Wilcock ¿Cómo ve esto? ¿Cuál es la magia negra Del sistema financiero? ¿Qué están haciendo? Michael Challenger Usted acaba de describirlo Ya sabes El sistema monetario De alguna manera Se ha impregnado Desde la antigüedad Con algún tipo De componente De magia negra Porque miren Lo que ha hecho A nuestro planeta Miren lo que ha hecho A la humanidad La gente Se vuelve loca Como Corey Dijo De antemano Ya sabe Cuando se le dice A la gente Que se va a retirar El dinero Del sistema Van a comenzar A volverse locos Porque se imaginan Que vamos a tomar Su dinero Eso no es Lo que estamos diciendo Estamos diciendo Que vamos a crear Un nuevo sistema El cual No funciona Con el dinero Así que Nadie Necesita dinero Y aquí es donde Toda la introducción A un mundo De transición De un mundo Que está manejado Por el dinero Y la codicia Y la estructura Corporativa Y el control Y la escasez Pasan del sistema Manejado por el dinero A un sistema Que está manejado Por la gente Y su pasión Por la vida Eso es De lo que se trata Todo el movimiento De Ubuntu Y poco a poco Y con certeza Se introduce A la gente A que no necesitamos dinero Porque el dinero No hace nada La gente Lo hace todo Se trata De las personas Cultivamos la comida Plantamos las semillas Creamos las ecuaciones Matemáticas Y desarrollamos Dispositivos de energía libre Y lo hacemos todo El dinero No hace nada Cada vez Se pone en el camino De las personas Que expresan su pasión Y viven vidas preciosas David Wilcock Bueno Si tuviéramos A Darth Cheney Sentado aquí Él va a hablar Extraoficialmente De los grilletes Michael Challenger Si David Wilcock Él va a decir Tan pronto Como se le quita La necesidad A la gente Para ganar dinero Van a beber cerveza Y van a sentarse Y ver la televisión Todo el día Michael Challenger Si Eso está En un sistema De manejo capitalista Estamos Cambiando el sistema El cambio De un sistema En el que las personas Viven sus vidas Y expresan Sus talentos Que nacen En el lugar Donde ellos No tienen por qué Preocuparse por el dinero Lo que usted Ha mencionado allí David Es una de las Las que yo Llamo Las 13 preguntas Más frecuentes Y de los 11 años De trabajo De hablar Y explorar Una nueva forma Una nueva estructura social Que funciona Sin dinero Las he filtrado Las he filtrado Reduciéndolas A las 13 preguntas Más frecuentes Es increíble En un mundo Con dinero Tenemos un número Insuperable De problemas Y nuestros gobiernos Y nuestra banca Ni los chicos Financieros Pueden resolver Los problemas Que tenemos Con todo el dinero Del mundo Y en un mundo Propuesto Sin dinero En un periodo De 11 años Desde 2005 Se filtra Hacia abajo A 13 problemas Que tenemos Que resolver En un mundo Sin dinero Para vivir En el paraíso David Wilcock Mis padres Compraron la casa En la que viví Y crecí En el inicio Del 1973 Por 26.000 dólares Ahora Eso es una broma Michael Tyrengar Si Exactamente David Wilcock El dólar Estadounidense Ha disminuido Su valor En un 96% En los 100 años Desde la fundación Del sistema De la reserva federal Michael Tyrengar Bueno Usted acaba De mencionar La gran estafa Los bancos De reserva Los bancos Centrales Del mundo Ahora Para las personas Que no son Conscientes De ello Todos los bancos Centrales Del mundo Son empresas Privadas Controlan Nuestros gobiernos Es como Que nuestros gobiernos Están en deuda Con estas empresas Privadas Y nos utilizan A todos nosotros Como sus esclavos Así que Parte de la enseñanza Y el intercambio De información Con el movimiento Ubuntu Y el partido Ubuntu Primero Le está diciendo A la gente Acerca del origen En primer lugar Los orígenes Del dinero Como Core Lo llama El mágico Sistema Monetario Babilónico Donde aparece El dinero Primero Que se introdujo Maliciosamente Que no es La consecuencia De miles De años De trueque Y comercio Es una herramienta Introducida Maliciosamente De esclavitud Que le da A la gente La ilusión Y la creencia De que son libres Pero todavía Tienen que trabajar Por dinero Para que puedan Vivir Y pagar Sus impuestos Así que Si usted Cambia Todo este sistema Y es por eso Que hago Los talleres De Ubuntu Donde Después de un día O dos días De un taller De Ubuntu Se pasa Por todos Estos procesos Ahora Se ha convertido Como una sesión De terapia De grupo Para las personas Y esto es lo último Que me esperaba Porque la gente De repente Siente la sensación De liberación Y alivio Oh Dios mío No necesitamos Dinero Veo a lo que Te refieres Y no solo Lo entienden Ellos entienden Los orígenes Del mismo Y la razón De cómo Y por qué Se introdujo Y cómo Se torció Como una herramienta De esclavitud Y lo que podemos Hacer nosotros mismos Para sacarnos Fuera de él Y con esto Viene la buena noticia Aquí es donde La gente Realmente Comienza A emocionarse Al ver Lo fácil Que es ¿Cómo hacerlo? Tan solo Deshaciendo Algunas de las Programaciones Y el acondicionamiento Y el lavado De cerebro Que hemos tenido Que pasar Que hemos pasado Por miles De años Y sobre todo Los últimos Cien años O más Con el sistema De educación Actual Que se creó Para hacernos Todo este daño Para convertirnos En una futura Fuerza de trabajo Una vez Que las personas Se dan cuenta De lo fácil Que es Sacarnos De este lío Es ahí Que se ve Una profunda Realización David Wilcock Así que Michael ¿No cree usted Que digamos Ocurrió el temido Colapso económico Global? El sol Sigue saliendo El sol Todavía se pone Hay mareas Hay lluvia Hay cultivos Que van a crecer Tenemos Lo que necesitamos Aquí Michael Teilinger Exactamente David Wilcock Si estas personas Están diciendo Todo el dinero Se ha ido ¿Dónde demonios Se fue? Es ridículo Los recursos Están aquí Estamos viviendo En un mundo Muy abundante Michael Teilinger Si bueno Esta es una de las cosas Que usted necesita Recordar a la gente Muchas veces Y a veces Una y otra vez Que vivimos En un planeta De abundancia Ahora Se nos ha enseñado Y se nos ha hecho creer Que vivimos En un planeta De escasez A través De la estructura Jerárquica De la empresa Y esto tiene Todo que ver Con el principio Y esta filosofía Se ha metido En la cabeza Desde los primeros días Que la competencia Es lo que se necesita Para progresar Usted sabe Que la competencia Lo conduce Al progreso La competencia Impulsa La innovación La competencia Impulsa Los deseos De la gente Para tener éxito En todo eso Esa es la píldora De veneno Píldora De veneno Recubierta De azúcar Que se nos ha dado Falsamente En creer Que así es como Funcionan las cosas No, no, no La competencia Crea escasez La competencia Hace que las empresas Escondan las cosas Para que puedan Beneficiarse Del conocimiento Y la información De la tecnología Mientras que el resto De la humanidad Sufre La competencia Impide que las nuevas Tecnologías Sean liberadas El petróleo La electricidad La cura Para la enfermedad ¿Usted lo entiende bien? Es por eso Que la competencia Es tan mala Así que Todo el asunto Con Ubuntu Y el contribucionismo Está cambiando Que una pequeña cosa Convierta la competencia En cooperación Y colaboración David Wilcock Si piensa De donde viene La opinión Del nuevo orden mundial De su alto nivel De evolución Vemos al padre De Charles Darwin Fue un grado Masón 33 El darwinismo Dice que el asesino Más eficaz Es el más evolucionado La supervivencia Del más apto Sin embargo Si nos fijamos En el modelo De la célula Eucariota Tenemos pequeños Microorganismos Que en algún momento De nuestro pasado De distante Vinieron juntos Formaron Formaron alrededor De sí mismos De la célula Unión de la célula ¿Sí? Usted me ha quitado Las palabras De mi mente Esto es parte De las enseñanzas De Ubuntu Si se puede llamar así Es decirle a la gente Que solo fuera de la unidad Nunca va a lograr La diversidad infinita Tenemos que unirnos Como un grupo viviente Seres humanos Que respiran Y se dan cuenta De que En conjunto Aunando nuestros esfuerzos Podemos entonces Diversificarnos En una infinidad De actividades fractales Resonantes Siempre y cuando Resonemos juntos En el centro del núcleo Desde el centro De la resonancia Podemos diversificarnos En un número infinito De fractales Porque todavía Resonamos juntos En el momento En que tenemos La disonancia Tenemos la enfermedad Y la fractalización Y tenemos ruptura Muerte Y destrucción David Wilcock Es como Que se construyó Un equipo Que tenía una CPU Que estaba en competencia Con la memoria Michael Challenger Exactamente Así que Esto Es lo que a menudo Muestro en mis talleres Y es que piensen En su cuerpo Y los billones De células De su cuerpo Que trabajan Todas juntas Para el beneficio De la comunidad De las células De su cuerpo No están luchando Entre sí Cody Good Simbiosis Michael Challenger Simbiosis Cooperación Trabajando juntos E incluso Si los billones De algunos De los grupos De células Juntas En células Especializadas Como el hígado O como el corazón O el cerebro Todavía están Trabajando juntas Por el bien De todo el cuerpo Toda la comunidad De las células Tenemos que empezar A vernos A nosotros mismos Como esto Y vernos A nosotros mismos En nuestras familias Como la extensión De las células En nuestro cuerpo Y nuestras comunidades La extensión De nuestras familias Cody Good Puedo ver perfectamente Por qué los que están En la alianza Del programa espacial secreto Han estado siguiendo esto Y también se remonta Al mensaje Que el aviar azul Ha entregado Ya ha habido un montón De gente Allá afuera Que han estado Bajo el malentendido De que se trata De una nueva raza Extraterrestre Raza salvadora Que viene a salvar A la humanidad Y hay una gran cantidad De personas Que se sientan De nuevo En espera De algunas fuerzas De la luz O algún grupo Para venir A salvar a la humanidad Y la alianza De la esfera Ellos están allí Para ayudar Incluso en el campo De juego Pero han dejado Muy claro Que como los Hopi Dijeron Somos la salvación Que han estado esperando Que somos Responsables De la limpieza De nuestro propio lío Para dar Con las soluciones Para derrotar A los grupos Del gobierno secreto De la tierra Illuminati Cabala Viene con un nuevo EMA La aplicación De un nuevo Sistema Y empezar De nuevo Con una nueva Sociedad De transición Y eso nos corresponde A todos nosotros Para dejar de señalar Todas nuestras diferencias Todas las cosas Que nos hacen diferentes Todas las cosas Que nos mantienen separados Y empezar a centrarnos En todas las cosas Que tenemos Que son similares Que nos llevarán Hacia una relación simbiótica Y la idea De perdonar a los demás Perdonándonos A nosotros mismos Hay un montón De perdón Que tiene que ocurrir Entre las tribus Y las naciones Tenemos que dejar atrás Eso Y empezar a trabajar En proyectos Como el que usted Está hablando En detalle Que nos ayudará A unirnos Y resolver estos problemas Nosotros mismos Después de hacer El trabajo interior Y llegar a las soluciones De nosotros mismos En lugar De esperar A que van a hacer Por nosotros Porque nunca Va a suceder Lo contrario Michael Challenger Una vez más Me sacó las palabras De la boca Siempre le digo A la gente En mis talleres En los talleres De Ubuntu Que somos Lo que hemos estado Esperando Somos La ola De la nueva era Y no podemos Sentarnos En nuestras espaldas Y esperar A que alguien Venga y nos salve Y esto es siempre Un problema La gente Está esperando Una especie De caballero Con armadura brillante Un salvador externo Lo tenemos Todo codificado En nuestro ADN Somos Co-creadores De nuestra propia realidad Así que Vamos a crear Esta propia realidad Vamos a centrarnos En un resultado positivo Para la humanidad Vamos a dejar El miedo alarmista Vamos a dejar De hablar De las cosas Negativas oscuras Bueno Podemos hablar De ello Pero Como una plataforma De conocimientos E información Que luego utilizaremos Para lanzarnos A este nuevo mundo Utópico Y me gusta usar La palabra utopía En concreto Porque utópico Es una buena palabra No es una mala palabra O Es solo una idea utópica Si Me gusta utópico Es una buena palabra Correcto Vamos a usar utópico Más Y yo solo quiero añadir También Solo porque hemos mencionado La palabra Como el trueque Y todas esas cosas Así que quiero decir En primer lugar Que toda la filosofía Contribucionista Ubuntu No es una filosofía Sobre Cómo crear comunidades Autosuficientes Se trata de crear Comunidades de abundancia Porque vivimos En un planeta de abundancia Un manzano Crea mil O miles de árboles De manzana No otro manzano Y esto Es lo que somos Capaces de hacer Cada uno de nosotros Es capaz de crear Abundancia infinita Si se nos deja Crear y hacer Expresarnos Nuestros talentos Naturales Con los que nacemos Así que Es la creación De comunidades De abundancia Y no el trueque O el comercio O la sustitución Del sistema de dinero Con cualquier forma De intercambio Siempre y cuando Usted tenga Cualquier tipo de forma O de intercambio Está abierto A la explotación Y alguien va a encontrar Una manera de utilizarla Contra el pueblo Para su propio beneficio David Wilcock De acuerdo Bueno Siento terminar Con esto En este momento Cuando se está poniendo Bueno Pero este es Todo el tiempo Que tenemos Para este episodio En particular Vamos a volver La próxima vez Para continuar Esta fascinante Discusión Con el informante De información Privilegiada Corey Goode Y con Michael Challenger El rostro Detrás del movimiento De Ubuntu Como siempre Queremos darles Las gracias Por su atención Y nos vemos La próxima vez He abierto Otro canal En el cual Hago una reflexión Y doy mi opinión Sobre el vídeo De hoy El canal Se llama Retagarta Os dejo El enlace Más abajo Gracias Y hasta luego Amigos Recordad Que Toda esta serie De vídeos De introducción Son necesarios Para entender Y saber un poco más Sobre la Solar Guardian Guardián Solar Vuelvo a dar las gracias A todos los suscriptores Y seguidores De este canal Porque cada vez Somos más Y sin vosotros Todo esto No podría ser posible Gracias Y hasta el próximo vídeo Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!